Los emprendedores de artesanía, diseño, gastronomía, agroindustria, editorial, literatura y artes visuales podrán participar este año en la Feria Hecho Aquí 2022. Precisamente la convocatoria para los interesados se mantiene abierta y se extenderá hasta el próximo lunes 17 de octubre a las 8 de la noche. Para inscribirse solamente deben ingresar a la dirección que aparece en pantalla. Esta es una actividad organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud y el Centro de Producción Artística y Cultural. Para este año se llevará a cabo la octava edición y hay un llamado especial para aquellos emprendimientos de ropa o accesorios para mujer. Esta feria se desarrollará el 2, 3 y 4 de diciembre, por lo que motiva a todos los emprendedores a participar y así dar a conocer también sus productos que son de gran relevancia. Si tiene dudas sobre esta feria también puede escribir al correo electrónico convocatorias arroba cpac.go.cr